Vamos a charlar con Estela Maris, quien es especialista en dinámicas de padres e hijos y hablar justamente de lo que sucede en este día y sobre todo qué muestran el comportamiento de los padres y de los chicos. Estela, gracias por esta charla. ¿Cómo te va? Bienvenido a la mañana del 4. Agustín y José, te saludan. Hola, muchas gracias Agustín, José. ¿Cómo están? Bien. Un placer estar acá. Preguntarte por esto, ¿qué está mostrando este último primer día que se vendrá dentro de muy poco tiempo? Mira, generalmente el último primer día viene con los padres con mucha preocupación, pero lo que se manifiesta en realidad es una temática que está en la familia, ¿no? En relación a cómo ese hijo puede disfrutar o puede ser un gran drama para los padres ese último primer día. Entonces, es importante acá destacar que lo que se manifiesta generalmente es que el adolescente también está en un momento de querer pasar ciertos límites, transgredir ciertas normas y tiene que contar con mucha, pero mucha información de los padres. Cuando el hijo se siente sostenido con los padres, siente que hay un buen diálogo, siente que hay una buena contención y de los padres hay mucha información en relación a la toma de alcohol, a la transgresión de los límites, el chico adolescente puede empezar a tener un marco de cuidado para él mismo dentro de ciertas barreras que empieza a vencer como adolescente. Entonces, es muy importante de los padres que haya mucha contención, información, y cuando esto no lo hay, cuando el chico no siente que hay un buen respaldo de sus padres, generalmente transgrede normas y es una manera también de llamados de atención. Ahora, Estela Maris, muy buenos días. Antes que nada, me parece muy importante esto de poder dialogar, de hablar con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque quienes somos padres de hoy, de chicos adolescentes, hemos venido de una crianza bastante particular en relación a tabú. En casa no se podía hablar de alcohol, en casa no se podía hablar de sexo. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante esta crianza a una nueva juventud teniendo en cuenta lo aprendido, lo mamado, ¿no? Desde chicos, cuando hago referencia a personas que hoy tienen 45, 46, 47 años. Es sumamente importante esto que estás diciendo, porque si nosotros no aprendimos eso de nuestros padres, es un gran desafío para nosotros, formadores y contenedores de nuestros hijos, empezar a entablar nuevos hábitos en nosotros y empezar a tener esos diálogos, ¿no? Porque nuestros padres muchas veces recibíamos silencios. Y hay silencios que son amorosos, contenedores, en donde uno va, un abrazo, pone la mano en el hombro, y hay silencios que lo que hacen es negar, es confundir al niño, es no darle la posibilidad de que ese hijo se sienta contenido y escuchado. Nosotros tenemos que reaprender un montón de cosas, porque no son los mismos los 16, 17 años a los 16, 17 años que pasamos nosotros como adolescentes. Entonces tenemos que reaprender y estar disponibles para nuestros hijos en relaciones. No solo lo que yo pretendo de mi hijo, sino es también descubrir qué está necesitando mi hijo de mí, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos más focalizados en lo que yo necesito y no en lo que mi hijo está necesitando de mí en este momento. Entonces tenemos que reaprender cómo estar para el otro y hablar, y a veces decir, no sé cómo decirte esto, pero hay algo que tengo que expresarte. Tengo miedo de cosas que pueden llegar a estar pasando y no sé cómo acompañarte. Decime desde qué lugar puedo acompañarte en este momento, qué estás necesitando de mí. Cosas que quizás de nuestros padres nosotros no recibimos. Ok. En este caso, Estela, aprovechando este espacio, no sé si tiene que ver con una realidad y también con no hacerse cargo de lo que le sucede a cada uno, pero ¿por qué usualmente es la búsqueda de la diversión a través del exceso? ¿Qué refleja eso? Porque, a ver, uno se enfoca en los chicos, pero digo, también lo ven los grandes, porque uno como grande tiene que hacerse cargo. Bueno, acá empieza cuando nosotros hablamos de la coherencia, ¿no? Nosotros como padres podemos decir un montón de cosas, pero si no lo acompañamos con los actos, nuestros hijos van a interpretar los actos que hacemos más que nuestra palabra. Claro. También está en relación a qué está necesitando mi hijo, cuál es la necesidad de mi hijo, y yo hablarle a mi hijo dentro de su rasgo de personalidad también, que se va a moldear dentro de las vivencias que tenga en casa. Y siempre como padres, los dos, papá, mamá, siempre tener en cuenta que tenemos que ser un bloque a la hora de darle, bajarle línea a nuestros hijos de ciertos cuidados y ciertas cosas que tienen que atravesar. Porque si yo le digo que se tiene que cuidar con el alcohol, y yo no me estoy cuidando con el alcohol, o tengo excesos en determinadas áreas de mi vida, mi hijo va a interpretar de que eso es algo natural dentro del ambiente familiar. Entonces, es muy importante que lo que decimos, hacemos, en nuestro hijo va a tener mucho impacto más en lo que hacemos que lo que estamos diciendo desde el simple monólogo. Y acá hay algo también importante que, perdón, ¿por qué transgredir a través del alcohol? Porque el alcohol es desinhibe. Entonces, ciertas cosas que el adolescente no se anima a decir, porque no tiene este ejemplo en la casa, del poder decir con libre albedrío todo aquello que siente y expresar su mundo emocional, a través del alcohol lo va a hacer porque es un desinhibidor. Entonces, lo va a usar para decir y poner en palabras todo aquello que no puede o no tiene habilitado porque no sabe el cómo. Estela Maris, por último, recién hablabas, ¿no? En relación a que los adolescentes tienen cosas para decirnos a los padres. ¿Cómo identificar? O sea, todos los chicos tienen algo para decirnos. ¿Cómo identificar que nos quieren decir algo y no pueden o que simplemente quieren disfrutar con la promo con sus compañeros? El UPD, el último primer día. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hasta nos falta confianza con nuestros hijos y no, es un descontrol, entonces no vas. ¿Cómo identificar? Si nos quieren decir algo o si directamente quieren pasar un lindo día con sus compañeros. Bueno, acá es el diálogo. Lo primordial es el diálogo, algo que no está. Nosotros damos por sentado de que mi hijo va a tener excesos. O doy por sentado que mi hijo no va a tomar. O doy por sentado que a mi hijo no le toma el alcohol. Y no conozco bien cuál es la intención de mi hijo en ese último primer día. Y esto es solamente una muestra de lo que está pasando en el fondo del hogar, lo que se va a manifestar ahí. Pero es importante trabajar esto. El diálogo, la cercanía y escuchar a nuestros hijos qué tienen para decirnos. Muchas veces damos por sentadas cosas y no conocemos el mundo emocional de ellos porque están viviendo otras cosas y viviendo otras exigencias. Entonces, como padres, si queremos hijos autónomos, si queremos hijos que puedan tener un cuidado de su cuerpo, puedan tener un cuidado de ellos mismos, necesitamos educar, hablar, poner en palabras todo aquello que a nosotros nos hubiera gustado recibir como hijos. Y también esto, a mí me gusta mucho la metáfora de Miguel Espech, que él dice que nosotros como padres tenemos que ser faros, iluminar ese camino de nuestros hijos y que nuestros hijos siempre puedan sentir que pueden venir a nosotros ante cualquier conflicto o situación y que nosotros los vamos a recibir desde el amor, no desde el juicio. Poder aceptar a nuestros hijos con sus limitaciones, con sus temáticas, con sus dolores y poder abrirnos también ahí a través de ese vínculo y que nuestros hijos sientan esa cercanía. Porque cuando ellos nos sienten disponibles van a venir y nos van a traer cualquier inquietud que tengan sintiendo que podemos ser sus referentes. Y más allá de esto, si hay que retarlos, se los retan, ¿no? Hay que poner límites, el límite amoroso, el límite del amor, ¿no? Cuando digo no, explicar por qué digo no. Cuando digo tené cuidado en esto, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué hoy te digo no? Estos límites que cuidan y ayudan a que también nuestros hijos se encuentren con esas frustraciones que los van a ayudar a ellos a cuidarse, que los van a ayudar a ellos a empezar a tener sus cuidados, a hacerse responsables de sí mismos. Es muy importante. Estela, te agradecemos este contacto y esta charla con la mañana del 4. Realmente nos sirve un montón y sobre todo para un montón de padres que están viendo desde el otro lado esto que estábamos diciendo y obviamente concluyendo. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Agustín. José, un abrazo. Hasta luego. Gracias.